Hola que tal, bienvenidos a este su canal, TajoSelfool. En esta ocasión me han traído un Samsung Galaxy J7 2016, el cual se encuentra con un patrón de bloqueo, el cliente el cual lo trajo se lo olvido accidentalmente y es necesario volver a acceder a este dispositivo si o si. Por ello vamos a hacerle un JRC o restablecimiento de fábricas a este dispositivo para poder acceder a él. Aquí tenemos que quitar la tapa, ya que si intentamos apagarlo, aquí nos pedirá que ingresemos el patrón de bloqueo obligatoriamente, aquí puedes ver, aquí si le pulso apagar, aquí nos pedirá que ingresemos el patrón. Así que debido a eso vamos a retirar la batería y vamos a volver a ponerla. Aquí puedes ver que aquí está el modelo exacto, el cual es un J710FN. Puedes ver el modelo exacto de este Samsung J7 2016. Así que vamos a poner la batería, de igual la tapa y vamos a hacer una combinación de teclas. Botón encendido, botón encendido, power, más botón volumen menos, no, 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 más botón volumen más, el cual es hacia arriba y más ese, vamos a presionar también el botón home. Estos tres botones al mismo tiempo, botón volumen más, más encendido, más botón home. Bueno, una vez de que nos mande el logo vamos a soltar rápidamente el botón power encendido y dejamos presionado únicamente esos dos botones. Entonces vamos a soltar, una vez que nos ha mandado aquí en el robocito, entonces vamos a esperar un momento hasta que nos termine de cargar este proceso. Ya que desde ahí vamos a irnos al modo de recovery. Bueno, ahí dice, bueno ahí nos ha mandado como si fuera un error, vamos a presionar tanto el botón de volumen más, más encendido, vamos a presionar al mismo tiempo estos dos botones rápidamente, vamos a presionarlo. Botón encendido, más botón volumen más, el cual es arriba, para que nos mande al modo de recovery. Vamos a presionarlo al mismo tiempo, al mismo tiempo, tiene que ser preciso, bueno aquí me mandó, puedes ver, bueno, ahí nos ha mandado, bueno, la opción la cual vamos a necesitar es la quinta opción, la cual dice WIP data factor RC. Vamos a desplazarnos con nuestro botón volumen menos, el cual está abajo, dos, tres, cuatro y cinco. En la quinta opción donde dice WIP data factor RC, vamos a confirmar con nuestro botón encendido power. Vamos a presionar, botón encendido, bueno y acá vamos a bajar a la segunda opción con nuestro botón volumen menos, donde dice yes. A la segunda opción, bueno, una vez que estamos allí, vamos a confirmar con nuestro botón power encendido y esto es todo. Aquí esperamos este proceso de que nos termine de cargar, como puedes ver que tan rápido es, bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a irnos a la sexta opción, el cual dice WIP caché partición, vamos a desplazarnos con nuestro botón volumen menos, el cual abajo, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí puedes ver que estamos en la sexta opción, WIP caché partición. Aquí vamos a confirmar con nuestro botón power encendido, bajamos con nuestro botón menos, en yes. Ahí vamos a confirmar con nuestro botón power encendido y eso es todo, esto es para que nuestro dispositivo quede un poco más rápido. Aquí puedes ver, aquí estamos en la primera opción nuevamente, únicamente vamos a dar en esa primera opción, donde dice Reboot System Note. Vamos a confirmar con nuestro botón power encendido y esto es todo. Dejamos en la primera opción y únicamente vamos a presionar el botón power encendido. Esto es todo. Aquí dejamos nuestro dispositivo en reposo. Lo dejamos en reposo. Ya que se tardará por lo menos unos cinco a seis minutos. Para así completar con este proceso de restablecimiento y de igual de inicio a nuestro dispositivo. Si quieres adelantar el video puedes hacerlo. En este caso no lo haré para que sepas cuánto tiempo se lleva este proceso en restableciendo a datos de fábrica. Así que si no te has suscrito a este canal puedes hacerlo. Recuerda que soy TajoSelfull. Deja tu comentario. Si quieres adelantar el video puedes hacerlo. Para que continuemos más adelante con este proceso. Ya que se lleva su tiempo. Así que si hiciste paso a paso este proceso entonces vas por buenos caminos hacia el éxito. Y ya que se lleva su tiempo. Y ya que se lleva su tiempo. Así que aquí seguimos esperando. Y ya que se lleva su tiempo. 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 está completando este proceso, aquí puedes ver que ya nos ha mandado a la pantalla de inicio en Hola para iniciar, aquí lo que haremos es escoger nuestro idioma, español, nuestro idioma y una vez que hayamos escogido nuestro idioma, dejaré ahí tal como está, español, damos en aceptar y aquí damos en la flecha en iniciar, ahí damos en aceptar, aquí nos pide que nos conectemos a una red wifi, aquí voy a conectarme a una red wifi la cual cuenta con acceso a internet, aquí pondré la contraseña, es necesario para completar este paso que te conectes a una red wifi, la cual cuente con acceso a un internet ilimitado, ahí puedes ver, ahí ya tengo, damos en conectar, esperamos un momento a que nos conectes nuestro wifi, puedes ver que hay ya conectado, entonces lo único que vamos a hacer es darle en siguiente, vamos a bajar, vamos a darle el leído y acepto todo lo anterior, siguiente, ahí esperamos un momento hasta que nos termine de cargar este pantallazo e irse buscando última actualización, aquí puedes ver que aquí nos pide que ingresemos nuevamente el patrón, pues quiere decir que este teléfono cuenta con una cuenta de Google, aquí mando una opción, usar mi cuenta de Google, entonces quiere decir que aquí hemos quedado en este paso, así que en un nuevo video voy a subir un nuevo, un nuevo video sobre cómo quitar la cuenta de Google de este Samsung J7 2016, ok, bueno si en este caso, bueno como puedes ver que se dice, se ha restablecido este dispositivo para continuar a hacer con una cuenta de Google que ya se haya usado en este dispositivo, pero si a ti te aparece en esta partecita, omitir, tu darás en omitir, das en siguiente, siguiente, y pues ya tendrás que hacer el paso de inicio para este dispositivo, en este caso contamos con la mala suerte que este dispositivo contaba con una cuenta de Google FRP, pero si a ti no te quedo en la cuenta, puedes seguir, seguir iniciar y listo, así que amigos, espera este video, el cual te lo dejaré en la descripción de este video, un link para que puedas quitar esta cuenta de Google, así que bye bye, suscríbete a este canal y deja tu comentario.